Hoy se ha inaugurado una exposición multidisciplinar en la Sala Martín Chirino de San Sebastián de los Reyes. Se trata de una muestra de pintura, escultura y tallado en madera de nabulscultores. Es una asociación cultural de San Sebastián de los Reyes, tiene una enorme solera, lleva muchísimos años trabajando para la cultura de Sanse y en esta ocasión tenemos la suerte de contar con una exposición que reúne las obras de los diferentes artistas. Hay pintura al óleo, hay pintura a pastel y luego hay talla de madera, escultura y como decía antes vamos a incorporar una nueva actividad que es la papiroflexia, sobre todo dirigida a los niños en un futuro no muy lejano. La joya de la corona es esta talla en madera, una reproducción del Guernica de Picasso con más de dos años de trabajo, que será por cierto un regalo para el pueblo de San Sebastián de los Reyes. Llevamos trabajando en dos años, aunque parezca mucho tiempo, claro, también tenemos que considerar que las obras que les hemos dedicado son las que nos dan y no podemos ampliarlas nosotros. Esta exposición es una de las actividades culturales que forman parte del programa de las fiestas en honor del Santísimo Cristo de los Remedios 2013. Se puede visitar en la sala Martín Chirino de Sanse durante la semana de fiestas, los días laborales no festivos en horario de mañana y durante la primera semana de septiembre en horario de mañana y tarde.